Miren nomas donde estamos ahorita en el área de Williams, California La montaña, bueno no montaña Pero todos modos aquí ya son, estamos cerca de la montaña Miren, para las personas que piensan que no hay alacranes aquí Déjame pongo los guantes, déjame pongo unos guantes porque no voy a hacer que sean peligrosos, venenosos Listo, miren eh Cuantos alacranes hay, más o menos unos, un par de cientos Ya también hay Miren nomas, que bonito su animal, que bonito Que bonito Gracias por ver el video Gracias por ver el video